¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el Día Internacional del Alfabetismo. En México hay 4.456.431 personas que no saben leer ni escribir. Un gran reto tienen las autoridades para enseñar a estas personas analfabetas. Te voy a contar desde cuándo surgió la idea de conmemorar este día. Fue desde 1967 que el Día Internacional de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos. La UNESCO desea invitar a todos los agentes del mundo de la enseñanza y de otros ámbitos a que se movilicen por la alfabetización. De jóvenes, adultos y mujeres para que también ellos tengan derechos de ser libres y soñar. Pues saber leer nos permite abrir nuestra mente y nuestra imaginación. Este año se celebra con el tema Alfabetización para la Recuperación Centrada con las Personas. La crisis provocada por el COVID-19 creó trastornos sin precedentes en el aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos, incluso durante el periodo de la crisis mundial. Se llevaron a cabo la búsqueda de otros medios para asegurar la continuidad pedagógica, en particular mediante el aprendizaje a distancia que se impartió a menudo conjuntamente con el aprendizaje presencial. Pero el acceso a las oportunidades de alfabetización no quedó repartido de manera promocional. Soy Dio Gil para Cancún Channel y Contra Punto Noticias. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.